Un guía turístico en Bogotá, Colombia, ha creado un recorrido en bicicleta inusual y macabro. En él, los participantes recorren ciertos lugares de la ciudad donde aseguran hay seres del más allá buscando comunicarse con nosotros los vivos. Carolina Flores nos cuenta cómo fue. Contacto con seres de Ultratumba. Eso buscan quienes realizan este macabro recorrido a bordo de bicicleta y con cámara en mano. Los testimonios son escalofriantes. Sí, sí, se alcanzan a escuchar sonidos extraños. Realmente se escucha como un au, como lamentos, realmente son como lamentos. El guía y creador es Germán Antonio, un apasionado de las más tenebrosas leyendas urbanas. Las personas que vienen a buscar emociones distintas y conocer un poco de la historia de Bogotá con una manera más mística, con una manera más de mitos y leyendas, y por eso inventamos este tour en bicicleta, lo cual lo hace muy dinámico, lo hace muy chévere, atractivo. El recorrido comienza en el barrio La Candelaria, donde juran que fantasmas habitan entre sus calles empedradas y viejas casonas. De ahí nos desplazamos hasta el cementerio central, donde hacemos el remate de todo lo que son las historias ultratumba, y la gente siente cómo cambian los olores, los ruidos, se ven, se perciben más cosas más sensoriales. Muchos visitantes aseguran que en algunos tramos se siente una energía muy fuerte y hasta se aparecen espectros. Se me dio por mirar así un balcón y había una sombra y yo dije, es un celador. Y volteé a mirar al historiador y volví a mirar y ya no estaba. Pues yo no dije nada como por no asustar a la gente. El recorrido dura aproximadamente dos horas y finaliza aquí, en el cementerio central de Bogotá, donde el experto asegura que comúnmente los lunes en la noche muchas de las manifestaciones fantasmales aparecen. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Y el guía cuenta que cada vez hay más interesados en realizar este recorrido, entre ellos personas que llegan del extranjero buscando tener un contacto paranormal al mismo tiempo que conocen a la ciudad. Así que sacan dos cosas por uno. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.